¡Suscríbete al canal! 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 palabras solamente en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 7 habla, deben acordarse sus pastores, le dice, acordaos de vuestros pastores, dice. Primer versículo. Luego en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, lo que ya vamos a leer ahora. Luego en el versículo 20 se usa la palabra pastor, pero para referirse a Cristo, que dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y después en el último, ya terminando el capítulo, versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores. Entonces parece ser que en este capítulo al menos el autor de alguna manera quiere enfatizar, quiere enfatizar sobre este grupo de personas que lideran una iglesia local. Y también enfatiza quién es el gran pastor, por sobre todo esos pastores, que es Cristo Jesús. Por eso yo quiero que veamos en esta primera parte del versículo, la autoridad de los pastores. Ese es el primer punto que yo quiero que veamos, la autoridad que tienen los pastores. Es importante primero aclarar que en la Reina Bandera, por ejemplo, se utiliza la palabra pastores, pero acá en la versión NBI usa la palabra dirigentes. Y algunos de hechos comentan que cuando se habla de dirigentes se puede referir, por ejemplo, a maestro, consejero, pastor incluido, cualquier líder espiritual que está dentro de una congregación cristiana. Pero para este mensaje en sí, para el contexto en el que yo voy a hablar, me voy a referir netamente a los pastores, solamente voy a hablar de ellos. Y vamos a ver un poco que el versículo dice claramente, como ya empieza con un imperativo, obedezcan, dice, obedezcan. Se cree también que esa instrucción de obedecer tiene una relación con el versículo 7. ¿Qué decía el versículo 7, hermanos queridos? Acordados a vuestros pastores, ellos le hablaron la palabra de Dios, consideren cómo fue su conducta, imiten su fe, les dice. Entonces algunos suponen que cuando les dice, obedezcan a sus pastores y luego en el 7 decía, acordados, probablemente había un grupo nuevo de personas que eran nuevos en el cargo como pastores. Por eso les manda a este grupo de creyentes judíos, obedezcan a estos nuevos pastores, obedezcan, sometanse a la autoridad de ellos. Porque solo les puede pasar eso, ¿verdad? Vos estabas bien con tu jefe o tu autoridad, pero viene alguien nuevo y de manera así automática, lo medio que ya te pica todo, ¿verdad? Ustedes tienen que ganar su derecho, más o menos. Al otro demasiado le queríamos todo, pero ustedes tienen que ganar su lugar. ¿Verdad que así somos los seres humanos? Nadie me dice así, perdón. Yo sé que sí. Y entonces es muy importante también ver el contexto de la epístola a los hebreos. Se cree que había judíos, creyentes, que parece ser que ellos querían volver a las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento. Parece ser que por ahí iba la mano. Y que muchos de ellos estaban como flaqueando en su fe, medio que no estaban perseverando en la fe. Muchos ya debían haber estado madurando. Por eso una de las partes de Dios le dice, ustedes ya tenían que ser maestros ya hace rato. Y siguen todavía con esas cositas, las cosas rudimentarias, hasta que hay básicas. Yo todavía les debo enseñar, les decía el autor a los hebreos. Y también por eso en hebreos se enfatiza mucho que en Cristo comenzó un nuevo pacto. Ya el viejo pacto ya pasó, ya cumplió su propósito, fue bueno, cumplió su propósito, pero en Jesús comenzó ahora un nuevo pacto. También en hebreos, si ustedes estudian, se enfatiza las diferentes advertencias que hay para las personas que se estaban desviando del camino cristiano. Y a eso quiero sumar hebreos 10.25. ¿Qué dice el famoso versículo 10.25? Hebreos 10.25. Dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué aprendemos según este versículo? Que parece ser, o más que parece ser, estaba pasando, la gente ha dejado de irse a congregarse con los hermanos. Estaban teniendo de menos el estar con otros hermanos y escuchar la palabra de Dios. Y eso es una clara señal de que había mucha inmadurez de gente que se estaba apartando. Y entonces, teniendo eso en mente, de que había gente que no se estaba congregando, una conjetura mía es, que es una mera conjetura, que no me parece tan poco descabellado, que quizás este grupo de judíos creyentes tenían quizás una actitud distante y rebelde con sus pastores. Probablemente era así. Por eso ellos necesitaban esta instrucción. Obedezcan a sus pastores. Por eso le tienen que decir, obedezcan. Ustedes que nos están congregando, hebreos, ustedes no dejen de congregarse como tienen por costumbre y después en el capítulo 13, obedezcan a esos pastores. Y el imperativo de obedecer, primero que nada, es reconocer que el Señor ha colocado personas específicas en la iglesia local que ejercerán autoridad sobre los miembros en general de la iglesia. Y es importante también remarcar algo, que los pastores no tienen autoridad por sí mismos. O no es que ellos imponen su autoridad a otros. Bueno, yo soy pastor, te sometes ahora a mí. ¿Vos sos pastor? No. Bueno, entonces vos te sometes también. No, no va por ahí, porque uno puede así malinterpretar, obedecer, someterme, así nomás. No. Dicen algunos estudiosos que están sugiriendo que se deben reconocer a estas personas que hablan conforme a la palabra de Dios y que estas personas que son pastores son guiados por el Espíritu Santo en la manera en que viven y en la manera en que hablan. Y dice que vos, habiendo siendo persuadido por eso, habiendo sido convencido por eso, vos debes reconocer la autoridad de ellos. Cuando tenemos a nuestro querido pastor o cualquiera de los pastores acá en nuestra congregación, habla conforme a la palabra de Dios, aconseja, enseña conforme a la Escritura. Es una persona sabia que nos guía según el Espíritu Santo también le va guiando a ellos. Entonces nosotros debemos que tener la predisposición de obedecerles y sujetarnos a su autoridad. ¿Se entiende toda esa parte, verdad? Bueno. Por ejemplo, cuando alguien, un joven de esta generación escucha el mandato, obedezcan. Decime luego ya si no, ya algo no le produce eso. Bien, el cristianismo autoritario te saca la libertad, te saca la dignidad, es retrogado, fascista, machirulo y lo que vos quieras. Eso no tiene más nada que ver, pero ya para no ver. De todo te van a decir, ¿cómo vos me estás diciendo que yo me obedezca y me someta? ¿Qué es lo que eso es? Ese es el tipo de cosmovisión de la actualidad, obviamente. Y les incomoda, les pica todo eso. Y también es cierto que esta clase de versículos, cuando dice obedezcan, es cierto también que en algunos círculos cristianos se utiliza también este versículo para tener un liderazgo abusivo o tirano sobre otros. No, mira, vos tenés que someterte, acá en Hebreos 13, 17, obedeced y sujetate. No, el texto no está enseñando que debe haber un liderazgo abusivo o tirano y que esté por sobre las personas, al contrario. Enseguida le va a dar dos versículos sobre eso. Y ya, por ejemplo, les doy este versículo. Quédense hermanos, anoten por favor, porque vamos a seguir todavía en Hebreos 13. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, por ejemplo, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con lo que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. El apóstol Pedro le dice, no, acá ustedes no van a estar atando, le van a estar sobre ellos. Usted tiene que ser ejemplos, no sean tiranos. Y más aún, uno se van a estar pensando, ¿y por qué habla de pastores y acá no somos pastores? Enseguida les voy a decir por qué también. En segunda de Corintios 13, versículo 10, dice Pablo, por eso le escribo todo esto de mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser cedero en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, dice. Entonces, la autoridad dada por Dios a los pastores, ¿con qué propósito es? De edificar. Entonces, Pedro y Pablo hablaron que el propósito de la autoridad, de ejercer esa autoridad, no es para manipular, no es para adueñarse, sino que es para edificar. Y esa es una verdad que muchas veces se pasa desapercibido para nosotros. O no es algo que pensamos mucho sobre eso. Porque el Señor ha colocado un cuerpo pastoral a los cuales vos y yo debemos obedecer. Y este cuerpo pastoral fue puesto por Dios para edificar nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. En segundo lugar, cuando dice que obedezcamos, es lógico interpretar que debemos obedecer a los pastores de la iglesia local, de nuestra iglesia, específicamente. Porque Él no está diciendo, obedece a todos los pastores de las congregaciones cristianas del Paraguay y de Sudamérica. No. Obedece a los pastores, ¿qué es la lógica? Te dice el razonamiento. A los pastores de tu iglesia, de mi iglesia. Obviamente, eso no quiere decir tener de menos a otros pastores que no son de tu iglesia y a faltarle respeto. Al contrario, ¿qué dice la palabra? Estima, respeto, digno de doble honor. Así hay que tratar y en esa estima hay que tener a los siervos de Dios, obviamente. Y ahora, hay una pregunta. Usted nos hizo una pregunta ahí cuando dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. La pregunta que en manera natural vos tenés que hacerte es, ¿cómo podemos obedecer y cómo podemos someternos a nuestros pastores? Buena pregunta. Y lastimosamente en hebreo no nos responde eso, pero vamos a indagar, vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo práctico en cómo podemos obedecer y someternos a nuestros queridos pastores. Escuchando con atención las enseñanzas que ellos nos dan. Escuchando las prédicas con un corazón predispuesto, con un oído abierto, con un corazón abierto. Y no solamente escuchando, sino con la intención de aplicar lo que estamos aprendiendo de parte del Señor por medio del pastor que está predicando. Por ejemplo, cuando el pastor Emilio, por ejemplo, estuvo diciendo últimamente, vamos a tener más reverencia en la iglesia. Varias veces dijo, vamos a tener más reverencia en la iglesia. Esto, esto. Esa enseñanza, hermanos, mínimamente, ese es mínimamente, nos debe llevar a analizarnos. ¿Cómo yo puedo tener más reverencia en la iglesia? Tenés que analizar y tenés que ver qué decisión práctica tomar conforme a esa instrucción. Porque si no, cae en saco roto. Entró por un oído y salió por el otro y bueno, es cierto lo que dice el pastor muy lindo, pero ahí no más pasó. No. Por eso tenemos que escuchar con un corazón predispuesto que va a poner por obra esa palabra. Porque si no, caemos en el rango de seres obedientes que escucha, escucha más, pero no pasa nada. ¿Cómo otra forma puede ser? ¿Cómo podemos tener más reverencia? Por ejemplo, no usando el teléfono, no yéndonos al baño a cada rato, no hablando durante las prédicas. Son pequeñas decisiones prácticas que vos podés tomar en el culto y es una buena manera de lograr la reverencia que queremos y es una buena manera también de cumplir la palabra de Dios porque estás cumpliendo con la enseñanza que viene de tu pastor. Por ejemplo, en segundo lugar, cuando el pastor, por ejemplo, dice a las mujeres, vístanse como destias, cuídense en esas chicas, mínimamente también las chicas deben pensar en qué yo puedo cambiar en esto. Esperá, yo soy de esta iglesia. El pastor está diciendo eso y la palabra me dice, obedece, sometete. Entonces mínimamente te debe llevar a meditar cómo yo puedo cumplir lo que el pastor está enseñando. Porque vos debes reconocer que es el Señor quien está hablando por medio de él, porque el pastor está hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí nuevamente podés tomar decisiones para que se vean que hay frutos después de esa semilla que fue sembrada en tu corazón, que es la palabra. Último ejemplo que le doy, cuando el pastor Fede, por ejemplo, dice, busquen pareja, que amen al Señor, no se dejen guiar por los estándares de este mundo, la filosofía de este mundo, más importantes son las virtudes, el corazón, amen, así gritan en el campamento, así todos felices. Y después, seis meses después, se fue y con cualquier persona así. Y no, no voy a decir, lloras. Es como que a todos nos pasa eso, que escuchamos y hasta estamos de acuerdo en algún punto, pero nos llevamos a la práctica. Y eso es lo preocupante, la verdad. Por ejemplo, las prédicas que dan los pastores en los cultos debes recibirlos con una actitud obediente y sumisa. Nuevamente, con eso yo no quiero decir que vos no debes juzgar lo que dice, vos nos debes discernir, vos callate en la boca y recibir matos y amen a todos. No, no te estoy diciendo eso, porque eso va a ser un liderazgo abusivo, casi hasta de una secta autoritaria sería eso. Simplemente yo estoy enfatizando cómo debe ser tu corazón. Esa es mi énfasis. ¿Se entiende, verdad? Y van a dar la razón también ustedes en eso, chicos, hermanos queridos, que allá afuera no hay luego ese sentido de sumisión y de obediencia. Ese ni es ídolo. ¿Qué es lo que eso? Están a decir, bueno, cómo se come la sumisión y la obediencia, más o menos la onda. Y en la iglesia de Cristo, en las congregaciones cristianas, se quiere meter esas ideas, esas prácticas o esa actitud irreverente o insujeta y desobediente. Se quiere meter, pero de una manera mucho más maquillada. No es que alguien se va a levantar acá. No, no estoy de acuerdo contigo, pastor. Hablamos, chavo, y se va acá en pleno oculto, ¿no? A ese nivel no creo que llegue. Pero hay otras formas de manera maquillada en que se denota, se demuestra que no hay un corazón obediente y sumiso de parte nuestra. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene el deseo sincero de servir a Dios, que tiene realmente el deseo sincero de servir a Dios, quiere hacer las cosas para el Señor. Pero muchas veces deciden servir sin ningún tipo, servir allá afuera sin ningún tipo de relacionamiento con su iglesia local. O están en ministerios que no rinden cuentas con una iglesia alocada con un pastor y están ahí por su cabeza. Pasa mucho eso, hermano. Ese es todo un fenómeno que está ocurriendo. Personas que dicen, yo quiero ser misionero, yo soy misionero, yo soy misionero, y parece ser que hace la obra y seguramente lo hace, pero no tiene ningún tipo de sujeción con ninguna iglesia, con ningún pastor y no está obedeciendo la palabra. Porque cuando dice acá, obedezcan a su dirigente, su pastora y sujétense a ello, es para todos los creyentes. Esto no depende de tu llamado. Es para todos. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Son demasiados los jóvenes. Por eso también le digo yo con preocupación. Son demasiados los jóvenes que dicen, yo voy a viajar a otro país, yo voy a ser misionero. Y no tienen ningún tipo de relación con la iglesia. Y desobedecen la palabra sin darse cuenta. Es medio duro, medio argel lo que digo, pero alguien tiene que decir eso, es la verdad. Y porque todo servicio que vos haces, todo servicio que yo hago, toda mi vida ministerial, toda tu vida ministerial, debe estar bajo la guía y la rendición de cuenta ante los pastores. Todo. Porque si no, haces lo que vos querés nomás. Y no es conforme al modelo bíblico que la palabra claramente nos enseña. Díganme si no es claro. Yo lo malo que hoy vine interpretando todo mal. Demasiado claro es. Obedezcan, dice, y sujétense o sometanse a ellos, dice. O si no, algo que suele pasar también. Muchas veces hay pastores que realmente se caracterizan por su sabiduría, por su intelectualidad, por su carisma, por su gracia. Son pastores súper famosos de mega iglesias que vos les ven todos los lugares de internet y tienen frases súper increíbles. Te atrapan luego de una manera increíble. Y vos, por ejemplo, muchas veces tenés una actitud que le tenés de menos a tu pastor de la iglesia local, pero a ese pastor famoso de YouTube, a ese sí. Ese sí voy a alimentarme con su prega, con su guía, porque éste sí la entiende. Y nuevamente, es demasiado sutil esto. Y nuevamente, fatizo, no está para nada mal que escuche a otras personas, a otros pastores. Para nada. Es una gran bendición y yo también lo hago. Pero cuidado nada más. Cuidado nomás de no tener de menos a los pastores que Dios ya te dio en la iglesia local. Hay que tener cuidado con eso, hermanos queridos. Sucede mucho eso. Porque no podés perder de vista que acá en la iglesia están los pastores que te van a guiar y te van a alimentar. Y acá están los pastores que te van a dar el hombro cuando estás mal, cuando querés llorar. Acá están los pastores que te van a guiar en las decisiones más difíciles que debes tomar en tu vida. No el que está ahí en internet o en YouTube y vos estás viendo en su prédica. No. Se entiende, ¿verdad? El énfasis que le estoy dando. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos, estuvimos viendo, ¿qué? La autoridad de los pastores. Y ahora quiero que veamos la tarea de los pastores. Eso yo destaco en la parte que está azul. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Entonces ahí que vemos la tarea, o una al menos es la tarea de los pastores. Primeramente hablamos de la autoridad, como ya dije, y acá se hace una descripción más o menos de una de las cosas que hacen los pastores. Y en la versión Reina Valera dice, me gusta porque dice, velan por vuestras almas, dice. Ahí ustedes tienen eso. Velan por vuestras almas. Y algunos comentan que eso implica que los pastores en un sentido, dicen ellos, pasan insomnio a causa de las personas, dice. Porque ellos velan por nuestras vidas. Velan por nuestras vidas. Dice un comentarista, ellos pierden el sueño por cuidar el bienestar espiritual de los creyentes. La ausencia de sueño es a causa de una mente alerta. Y dice que eso es motivo suficiente para que la congregación se sujete. Qué increíble. Qué buen comentario ese. Velan. Están alerta. Hasta pierden el sueño. En un sentido figurado está hablando de esto. Porque a ese nivel de entrega, de amor y de cuidado tiene para con sus ovejas. Eso es impresionante. Y este versículo o esta parte del versículo nos recuerda cuál es la relación que tiene la oveja con su pastor o nosotros los miembros con nuestros pastores. Hermanos queridos, Dios soberanamente colocó personas que están cuidando de nosotros. El Señor soberanamente hizo eso. Colocó a las personas específicas que Él quería. Y estos pastores nos guían con amor, nos guían con paciencia. ¿De cuánto nosotros el pastor Fede tuvo mucho amor y mucha paciencia? Unos cuantos estamos acá. Una capetea tenemos que haber ligado allá, pero el pastor Fede se caracteriza por su amor y por su paciencia. Bueno, no, Dios está alguna que otra capetea de repente, pero con paciencia. ¿Y cómo nos cuidan los pastores? Por ejemplo, se abre otra pregunta después de esto. ¿Cómo nos cuidan los pastores? Por ejemplo, cuando ellos predican conforme a la palabra de Dios, cuando ellos predican conforme a las palabras de Dios, ellos cuando están predicando, los pastores acá están predicando la palabra de Dios, ellos nos están guardando de las herejías, de los errores, de las doctrinas, todo viento de doctrina que hay allá afuera. Cuando los pastores, por ejemplo, nos aconsejan, cuando ellos nos enseñan cómo debemos enfrentar esta vida. Cuando los pastores, por ejemplo, nos dicen cuáles son las decisiones que debemos tomar o nos guían para tomar esas decisiones. En todo ese sentido, los pastores nos están cuidando. ¿Verdad que es así, hermanos queridos? Y yo puedo dar fe que el Señor usa a los pastores para guiarnos y para cuidarnos. Puedo dar fe. Me acuerdo, dos años atrás aproximadamente, tenía buen trabajo, estaba bien, estaba feliz con lo que hacía, tenía buen sueldo, buenos beneficios y todo eso. Pero hace años yo quería servir al Señor. Yo me quería entregar al ministerio de manera completa. Y yo me acuerdo ya a Anto, yo le decía a Bando, ya éramos amigos, más luego, mira, se abre una puerta y nos vamos a lanzar. A mí no me importa, vamos a tirar, vamos a creer en el Señor. Así nomás es una idea. Muchos saben nuestro testimonio. Y llegó un momento, bueno, una de las cosas que queríamos hacer realmente era estudiar teología, pero así full, tiempo completo, como lo estamos haciendo ahora. Y va a empezar un nuevo año. Creo que Oli había nacido, recién nacida era Oli. Y yo le dije a Anto, es más larga la historia, pero le resumo, le dije a Anto, vamos a hablar con el pastor Fede y Rebe. Va a empezar un nuevo año y no puede ser que no empecemos todavía a entregarnos completamente a la obra. No puede ser que no estemos todavía estudiando teología. Sí sabemos que el Señor nos llamó a esto, ya estamos ya sirviendo, necesitamos. Entonces, hablamos con el pastor Fede y Rebe, queremos hablar con usted, vamos a vernos un día. Todos esos días previa a la reunión con ellos, oramos, oramos con Anto, para que el Señor de Ante les dé sabiduría y discernimiento al pastor Fede y a Rebe. Y ahí, hablando con ellos, salió nomás ahí la propuesta del pastor, hablando, hablando, negociando más o menos para salir a la propuesta. Y ché, Cristian, ¿y por qué no estudian el Senta? Y sabíamos que eso implicaba dejar el trabajo, esto, aquello, y le miraban antes y le dije, ¿qué es? ¿No animamos o no? Sí, bueno, ya nos lanzamos. Renuncié de mi trabajo, le llamé al pastor Fede, se volvió loco. ¿Qué? ¿Cómo me iban a salir ya? Así de, pues no vimos nada. Y ahí yo me lancé, no vaya. Ahí yo tuve más feo para que el pastor Fede. Y nada, yo ahora me pongo a pensar, ese día marcó un ante y después para nuestra vida. Marcó un ante y después. Y el Señor usó al pastor Fede, usó a Rebeca para eso. Ellos, de verdad, con tanta sabiduría ahí nos guiaron. Y eso es tan lindo poder ver cómo hace el Señor que no estamos solos en esto. Yo no estoy diciendo que tenés que tener una fe ciega, que todo lo que te dicen siempre va a ser cierto, que vos ni pienses luego. No, yo no te estoy diciendo eso. Pero yo sí te llamo a que confíes en ellos, aun cuando a veces no estás de acuerdo con sus decisiones, con sus palabras. Ellos tienen una sabiduría y un discernimiento que el Señor le dio a los pastores para guiar a su pueblo. Y muchas veces nosotros más no nos damos cuenta. Y le habla a alguien que es medio retogadito, yo no sé, los que me conocen saben, yo así de repente me opongo. Por eso esta palabra me ministra mucho también a mí. Y viendo este pasaje, quiero que noten algo. Acá hay algo que quiero que ustedes vean. El cristianismo no se vive de una manera individualista. Eso te están enseñando implícitamente también el pasaje. No se vive de una manera sola, solitaria. Hay pastores que nos cuidan, nuevamente enfatizo. Por eso nosotros tenemos que desechar ya esa vieja y falsa idea espiritualoide, que la vida espiritual es Dios y yo nomás y nadie más, que nadie más se meta. Esa es la vida espiritual, Dios y yo. Mentira de eso. Esa es mentira, pero del diablo luego, en serio. Porque el Señor soberanamente, enfatizo, te cuida y guía por medio de los pastores de la iglesia local. Es decir, vos no estás solo, yo no estoy solo. Esas son buenas noticias. Porque los pastores son instrumentos en las manos del Señor para edificarnos, para santificarnos y para bendecirnos. Son instrumentos en las manos del Señor. Esa es la verdad. Por eso yo también creo que una comprensión correcta de la labor de los pastores debe llevarnos a valorar lo que ellos hacen por nosotros. Debe llevarnos a eso y tenerle en alta estima y honra. Y así mismo debe motivarnos a tener un corazón predispuesto a ser guiados por ellos. Y quiero que veamos el último punto, la tercera parte. ¿Qué habíamos visto, hermanos? La autoridad de los pastores. La tarea de los pastores. Y ahora el tercer punto, yo creo que leamos, la parte que está amarilla. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Puse, hay cuatro flechitas. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Está fuerte eso, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos cooperar. Debemos ayudar a nuestros pastores. Había sido, ¿eh? ¿Quién no sabía eso? Yo la verdad, este versículo, no sé cuántas veces habría leído en mi vida, pero literalmente por la obra del Espíritu Santo se me iluminó. Se me cayó el famoso, se me cayó la ficha cuando estudié este versículo. Y debemos cooperar. Por eso el tercer punto es ayudando a los pastores. Debemos ayudar a los pastores. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplir su llamado de una manera efectiva. Podemos entonces cooperar y ayudar a nuestros pastores para que ellos cumplan su llamado. Y esto también quiere decir que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de afectar de manera negativa la tarea que tienen que hacer los pastores con nosotros. ¿Verdad que eso ya también te enseña? Si te dice luego, para que haga una alegría y sin quejarse, ya te está diciendo otra palabra que también puede estropear la cosa. Puede pudrir todo también. Y dice también un estudioso, un comentarista sobre esto. La desobediencia de los miembros de una iglesia local hace que el pastor sienta que está fracasando en la obra. Qué fuerte es cuando leí eso. Siente de esa manera que está fracasando en la obra. Qué triste es saber que hay creyentes que constantemente se revelan en contra de la autoridad de los pastores en este caso. Que con tanto amor, con tanta humildad, ellos les quieren guiar, les quieren cuidar. ¿Cuántos son los pastores que hoy día podrían estar dudando si realmente el Señor les llamó a esto o no? ¿Cuántos son los que están dudando? Porque parece ser que él no ve fruto, no hay gente que le quiera, que le acepte. Es impresionante eso. ¿Y cuántos son los pastores también? Incluso que podrían estar comparándose con otros. Le ve al pastor tal en la tele, el internet, mega iglesia, mega conferencia, tanta gente, tanto éxito. Él está en su pequeña capilla en el interior, tiene 20 personas y ninguno de los 20 casi ni le pelotea. ¿Cómo no se va a comparar? ¿Cómo de alguna manera va a tener que luchar a encontrar la envidia, la amargura? Probablemente se va a quejar esa persona por lo que está pasando. Por eso, la actitud rebelde de los miembros, de los creyentes en general, puede provocar que muchos pastores abandonen la obra que Dios les entregó. Claro que puede pasar y sucedió muchas veces eso. Que abandonan porque ya no pasa nada. Yo conozco a un pastor de escasos recursos, humilde, sencillo. Muchos de los que están acá, pero saben quizás 10 veces más de la Biblia que él. Señor pobre, así muy humilde, que ama al Señor, ama a su iglesia, le sirva a su iglesia. Y un día él, me acuerdo, me dijo, increíble, vos le amás a tu iglesia, vos te entregás completamente a tu iglesia, pero igual ellos van a encontrar razón para criticarte y para cuestionarte todo lo que vos haces. Así me dijo. Y él no dijo así con amargura, pero dijo con una queja y con un cansancio por lo que él ya estaba viviendo allá en su congregación. Qué triste de ver eso, una persona tan llena del Señor, tan humilde, tanto amor, y como la gente así le detiene así de lejos, de menos. Y yo por eso cuando leí este versículo, esta parte, que obedezcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea, cuando leí esa parte, yo me quedé sorprendido, la verdad. Es decir, yo ahí entendí, yo puedo ayudar, yo puedo ayudar para que mis pastores hagan su trabajo con gozo. Yo puedo, o sea que vos podés ayudar a tus pastores que hagan su trabajo con gozo. Y vean lo que dice. ¿Qué pasa si ellos no hacen su tarea con gozo y nosotros nos desobedecemos y nos oponemos? No les trae, ¿qué? Ningún provecho. Ningún provecho va a haber en eso. Y si no somos obedientes a la guía de nuestros pastores, somos nosotros mismos, hermanos queridos, los que vamos a ser afectados. Primerito, todo va a rebotar por nosotros. Nosotros vamos a ser primeramente los que vamos a ser afectados. Yo creo que no vamos a experimentar una vida fortalecida, vivada, llena del Señor, si tenemos pastores que están afectados por el desánimo, por las quejas. No vamos a poder experimentar ese crecimiento como iglesia de Cristo. Y hermanos queridos, estamos en una sociedad que se caracteriza por la rebeldía, la falta de sumisión. Impresionante es. Vos tenés un uniforme además que es la autoridad y enseguida lo parece ya la gente ya se revela. ¿Quién pio vos sopas está encima de mí, ladrón, corrupto, esto, aquello? Eso ya hasta casi de manera natural sale. En estos tiempos la gente se siente ofendida porque hay personas de autoridad sobre ello, no les gusta algo de esa idea de estar subordinado a alguien más. Y lo que aprendemos de este pasaje, y yo estoy plenamente convencido de eso hermanos, que la iglesia de Cristo debe ser un modelo de orden, debe ser un modelo de sujeción en medio de una sociedad rebelde. Nuevamente repito, la iglesia de Cristo debe ser un modelo de orden, sujeción y obediencia en medio de una sociedad rebelde. Acá, porque nosotros como iglesia de Cristo debemos ser sal y luz. Por eso yo también quiero que vos veas que tenés una responsabilidad para cumplir en este relacionamiento que tenemos nosotros con nuestros pastores amados acá de la iglesia. Tenemos una tarea que cumplir con ellos. Y yo les quiero dejar tres aplicaciones sencillas, prácticas que podamos llevarlos y podamos hacer realmente algo real. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pastores? Orando por ellos. Primero que nada, orando por ellos, que el Señor les dé fuerza, ánimo. Que les dé valentía para seguir hablando la palabra del Señor. Justamente la otra vez le estaba diciendo a mi esposa, hija de mí, el pastor Emilio es casi como un profeta que se está levantando en esta sociedad. Porque ciertamente muchos son los que piensan como él y dicen lo que él dice, pero nada más que obviamente tiene un poco más de alcance nomás por los medios. Porque él está defendiendo cosas que nos parecen demasiado obvias, demasiado obvias, pero para la gente no es obvio eso. Por eso él está haciendo todo lo que hace y él necesita de valentía para hablar eso, porque no es fácil decir cosas como esas. Y le doy la razón con respecto a ese tema del animalismo y todo eso. La otra vez, hermano, yo me fui con mi esposa al shopping en el sol y estábamos así caminando y después escucho unos ladrillos de unos perros ahí. ¿Qué onda? Me dije, ya me llegó nando. Y después vimos un carrito de bebé a lo lejos. Había sido ahí, estaba el perrito en un carrito de bebé. Y después le vimos a esas dos chicas que están caminando por el shopping en el carrito y el perrito. Y yo pensé en seguir alejando. Hija, a mí me dice, esto fue el pastor Emilio, acá se desmaya, ¿verdad? Y por eso, hermanos queridos, tenemos que orar por nuestros pastores para que el Señor les dé sabiduría. Tenemos que orar por nuestros pastores para que ellos guarden la sana doctrina. Tenemos que orar que el Señor guarde sus matrimonios. ¡Qué pucha! Hay demasiado divorcio, hay demasiada separación, demasiado adulterio y tenemos que orar y pedir por ellos. Tenemos que orar que el Señor les guarde a sus esposas, a sus hijos. Que bendiga sus ministerios. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pastores? Congregándonos de manera fiel en la iglesia. Y con la intención de poner por obra la palabra que se está predicando. ¡Qué gran gozo podemos traer la vida a nuestros pastores! ¿Y cómo vamos a glorificar también al Señor si nosotros somos obedientes a lo que se está enseñando? ¡Qué alegría va a ser ver eso y cómo la iglesia va a seguir creciendo así! ¿Cómo podemos también cooperar con nuestros pastores agradeciéndoles por la labor que ellos hacen? Hay que agradecerles más por lo que ellos hacen. Gracias, pastor, por tu tiempo. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias por este tiempo de consejería. Gracias por esa palabra. Gracias por esa enseñanza. Esas son cosas grandes que a uno les fortalece y les da ánimo para seguir. Con eso yo no quiero decir que ellos dependen de lo que nosotros les digamos. Claro que no. Pero claro que eso ayuda a que sigan haciendo la obra. Hay muchas más cosas que se podrían incluir en cómo podemos ayudar. Pero esas tres cosas yo creo necesarias. ¿Cómo era? Orando por ellos, congregándonos para obedecer la palabra y agradeciéndoles por lo que hacen. Y de verdad, hermanos queridos, este solo versículo a mí me bendijo, pero muchísimo. Yo les quería transmitir eso a ustedes. Entonces, quiero que de verdad agarremos esta palabra, estudiemos más y veamos cómo podemos seguir aplicándolos. Ese es mi deseo, hermanos queridos. Y que el Señor les pueda bendecir a todos. Vamos a orar ahora por esto.